Es una competencia en la Junta de Castilla y León lo de la tasa turística y llevamos mucho tiempo pretendiendo que nos aprueben esa tasa turística. Hay que decir que los beneficios de esa tasa en principio serían supuestamente irían a la hucha común, en este caso, de la Junta de Castilla y León, pero es muy difícil decir que ponemos una tasa turística que luego revierta en la conservación del patrimonio. Es decir, en principio, tal y como están establecidas las tasas turísticas, es competencia en la Junta que establecerla y cobrar. Nosotros queremos eso y queremos intentar el paso más allá y es que efectivamente esa tasa turística revierta en la conservación, en la gestión de la ciudad, del mantenimiento de la ciudad. Sí, por ejemplo, en Baleares, Barcelona, habitualmente tal y como se habilita es en un incremento mínimo en la pernoctación. Y es por lo que a veces las instituciones son un tanto reacias porque piensan que un euro más, dos euros más, que son de lo que se viene hablando cuando es tasa, pues puede hacer que la gente no se quede a dormir. En principio, ese efecto no se ha producido en destinos turísticos que tienen tasas porque es que ni se nota. Pero bueno, seguimos en eso. Como digo, no es un tema nuevo el hecho de pedir las tasas y sería mucho más novedoso intentar qué tipo de tasa. Pero primero tienen que concederla la institución que tiene potestad para hacerlo.